Antes que nada, quiero contarle a toda nuestra audiencia que este cóctel es un cóctel especial. Es un cóctel de una competencia, así que van a ver un par de cosas locas. No se asusten, no es lo que hacemos todos los días detrás de la barra. Bueno, pero los cócteles tienen cosas locas, escúchame. Si no tiene algo loco, un cóctel, es aburrido. Porque si no, recurrimos al famoso destornillador de los viejos tiempos, que es vodka con naranja y nada más. Un poco de fantasía hay que meter. Vamos a ver un poco de fantasía, vamos a ver un poco de ingredientes diferentes. Para hacer este cóctel me inspiré en lo que son los sabores autóctonos de la Argentina. Van a ver algunas cosas que les van a llamar la atención. Este trago tiene varios pasos. Voy a empezar con el gin, un London Dry. Y no lo voy a hacer batido al cóctel, sino que... Este es rico de verdad. Es muy rico, sí. Este es rico de verdad. Es un gran producto. Lo que voy a hacer es componerlo en un vaso de composición. No lo voy a batir. Entonces lo voy a ir armando directamente aquí mismo. Lo que voy a agregar es lo que sería un shot de un gin London Dry. ¿Sí? Directamente. Atento con esto. Bombay se llama la bebida, pero... Exacto. Bomba va a ser el trago. Sí. Eso me lo tenés que decir vos. Ya lo vamos a testear. Tranquilo, tranquilo. Perfecto. Todo ha subido un momento. Ahora, continuamos con un producto del norte argentino, ¿sí? De Jujuy. De Yacorayte, que es un pequeño pueblito a 3.000 metros de altura. Que Dominga es la que prepara este licor de Muña Muña. Muña Muña. Que vamos a agregarle al trago. Es Muña Muña que se hace en té también allá, ¿no? Claro. De Jujuy en Salta. El té de Muña Muña de alguna manera es... Ligorizante. Afrodisíaco, digamos, ¿no? Exacto. Lo utilizan para eso. Bien. Bien, los norteños. Claro. Todo este cóctel, por ejemplo, el siguiente ingrediente que voy a usar es un té acidificado de uña de gato, ¿sí? Con canela, con cardamomo, con menta, ¿sí? Que lo que hice fue... ¿Se acuerdan la Aeropress, el método de café que traje la otra vez? Lo que hice fue, ahí mismo, puse la uña de gato con agua caliente, con ácido cítrico en polvo, ¿sí? Canela, cardamomo y directamente ya lo traje preparado hoy para hacer para ustedes. Ya está listo, preparado para meterlo ahí. Entonces. Muy bien. Voy a agregar este té acidificado al cóctel. Y lo que tengo... Ah, ya, bueno color. Claro. Y lo que tengo aquí es una miel de Balcarce, ¿sí? De la provincia de Buenos Aires, que lo que hice fue ahumar con jarilla mendocina, ¿sí? La ahumé y la vamos a poner también al cóctel. Y también la vamos a entrar ahí. Atención con lo que se viene, ¿eh? Exacto. Ojo. Entonces, es un cóctel muy, muy, muy rico con muchos sabores de nuestro país, ¿sí? Algunos sabores que por ahí están un poquito olvidados y que vamos a volverlos a la vida, ¿ok? Maravilloso esto. Me gusta cada vez más. ¿Puede venir todos los días? No, ¿no? ¿Lo armamos? No, en la producción puede venir todos los días. Intentemos que venga todo el día. Lo armamos, lo armamos. Entonces, lo que voy a hacer es componer este cóctel, ¿sí? Sí, señor. De esta manera, lo que estoy haciendo es controlando la dilución del hielo, ¿sí? Le voy a dar menos agua, pero voy a mantenerlo bien frío, ¿ok? Muy bien, ¿eh? Entonces, le damos un par de vueltas para que se enfríe muy bien nuestro cóctel. Perfecto. Excelente. Y lo que voy a hacer ahora va a sonar... ¿Vieron el detalle? El detalle de la calavera es fantástico. Tómamelo, gra. El detalle de la calavera es fantástico. ¿Se consigue esto? Sí, sí, sí. Lo traes de afuera. Ah, va. ¿Se consigue? Sí. Bueno. Entonces. ¿Qué más? Bien. Acá hay algo medio raro, ¿no? Ya empezamos con las cosas raras. Tengo una regadera. Con la fantasía. Con la fantasía. Lo que voy a hacer es colar el cóctel aquí dentro. Acá tengo hierbas, ¿sí? Dentro. Y lo que estoy haciendo es una infusión rápida de todas esas hierbas. Y lo que voy a hacer es... Acá tengo una vasija de terracota, ¿sí? Del norte. Y voy a colar el cóctel mientras que se airea el trago. ¿Ok? Con esto no regás la planta también, ¿no? No, no. Solamente para los tragos. Solamente para este, sí. Perfecto. Sí, no, por la duda pregunto, ¿no? Bien. Entonces, la regadera lo que me va a hacer es airear el trago, ¿sí? Y al mismo tiempo que se infusionaba con estas hierbas. ¿Ok? Vamos a terminar el cóctel, ¿sí? Una bombilla de caña. ¿Sí? Por acá tengo unas hojas de menta. Y me falta un ingrediente más, ¿sí? No hablamos del hielo. En este caso yo traje hielo tradicional, pero mi cóctel, el hielo es un tanto particular. Utilicé un hielo hecho con agua de las catratas del Iguazú filtrada. Ah, pero qué bien. Es en serio, es en serio. No, 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 está bien. Ahí está el detalle, la fantasía también. Es muy importante, el hielo a veces lo tenemos como un ingrediente más, como es el vaso. ¿Pero en qué cambia? ¿En qué cambia el hielo normal con el hielo sacado de las cataratas? ¿Qué diferencia hay? Los minerales que están presentes. Sí. Va a tener diferente gusto el hielo. Entonces se va a ir aguando y va a ir dando un sabor distinto. ¿Sí? Este es un cóctel que se llama Chayay Origin, que es una oda a la Pachamama. ¿Sí? Chayay Origin. Claro, el ritual del Chayay sucede en agosto y es un ritual para la Pachamama. Sobre toda la historia del cóctel hablo sobre ofrendas que hago a la tierra. ¿Sí? Y lo voy a terminar con, esto es una harina de algarroba, ¿sí? Que vamos a poner por encima, que me van a dar un aspecto a tierra mojada. ¿Ok? Entonces vas a tomarlo, van a tener notas a cacao, van a tener todas esas notas herbales increíbles y creo que te va a transformar en un hombre nuevo. Bueno, atención señores, este es el momento, este es el momento en el que me despido de todos ustedes. ¿Vos decís que si sale rico puedo venir más seguido? Tienes que venir, tener que venir mañana, tenemos que venir mañana, no tenemos aire y hacemos unos tragos acá. El domingo, el lunes, todos los días. Dale, buenísimo. Chayay Origin. ¿Puedo hacer fondo blanco? Vamos a ver la plaquita con los ingredientes, ¿les parece? Pero, por supuesto, métale, métale mientras tomo. Acá tenemos, así de pura, ahí está, muy bien. Bueno, ahí lo ves, Rodri, ¿eh? Sí, perfecto. ¿Viendo? Ahí está, 60 mililitros de Jimbo Vice Sapphire, 15 mililitros de licor de muña muña, 90 mililitros de acidificado de uña de gato, menta canela y cardobobo, 45 mililitros de miel de balcarce ahumada con jarrilla mendocina, 2 bar spoon de harina de algarroba y hielo de agua de las cataratas del Iguazú. No, cualquier día, ¿no? Bueno, vengan para acá, ¿eh? Nos vamos despidiendo, obviamente, traigan el trago acá, obviamente, para la despedida.